La cantante rememoró en Twitter a su fallecido exnovio, el intérprete Mac Miller, por el que habría sido su cumpleaños. Este sábado, en sus historias de Instagram, la intérprete de Siete Rins, publicó un par de fotos de su expareja. Miller falleció de una sobredosis de drogas de fentanilo y cocaína en septiembre. La también actriz ha publicado diversos mensajes para honrar su memoria, el último lo lanzó en Día de Acción de Gracias. Es muy extrañado, decía el otro tuit. La estrella de Victoria O'S culminó su relación con Miller en mayo pasado, según lo reportaron medios como Pay. Sakes inició entonces una relación con Pete Davidson, estrella de Saturday Night Live. Davidson y la cantante se comprometieron meses después, pero decidieron cancelarlo y terminar su noviazgo el pasado octubre. Misu. Arroba Ariana Grande. 19 de enero de 2019 Tragedia en Hidalgo sigue leyendo, la muerte persigue a él Harry y su familia, ahora muere uno más de sus hermanos, revelan significado del 8 y 20 de la tarde. ¿Habrá nuevo refuerzo? Detectan en Guanajuato gasolinera, guachicolera suspende a MLO. Gira en León por tragedia en Hidalgo fabricante de calzado los deja en la calle sin pagarles.